Cuando los santos me enseñan hacia la patria celestial yo me reuniré con ellos en esa patria celestial No habrá dolor, no habrá temor, allí mi Jesús conmigo está en ellos yo quiero estar allá en esa patria celestial No habrá temor, no habrá temor, allí mi Jesús conmigo está aquí No habrá temor, allí mi Jesús conmigo está aquí No habrá temor, allí mi Jesús conmigo está aquí No habrá temor, allí mi Jesús conmigo está aquí No habrá temor, allí mi Jesús conmigo está aquí No habrá temor, allí mi Jesús conmigo está aquí No habrá temor, allí mi Jesús conmigo está aquí No habrá temor, allí mi Jesús conmigo está aquí No habrá temor, allí mi Jesús conmigo está aquí No habrá temor, allí mi Jesús conmigo está aquí